¡Misión abuelo! Apúrele parcero, allá traiga pan para que nos comamos esta sardina Yo tengo setenta años y mi mayor del velo Es precegui sardinas pa' llevarle al abuelo Mi abuelo de cien años no se queja por nada Es el pelado más puca de toda la gallada De todos los nietos yo soy el más anciano Pero con el abuelo la paso muy bacano Yo soy el más sardino de toda la manada Pero conmigo el hombre no se funde por nada ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la rete y no miras el pelo Mi abuelo de cien años no se queja por nada Es el pelado más puca de toda la gallada El abuelo mantiene huecos radiactivos Y una cartera llena de anticonceptivos Que viva las mujeres y la velocidad Que viva la parranda y la promiscuidad Apure viejo loco sírvame la porción Si no me fumo el otro se me baja la presión Vayan por las muchachas, prendan la motoneta Y díganle a yo un breve que me manden la chaqueta ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la rete y no miras el pelo Mi abuelo de cien años no se dulce por nada Es el pelado más suca de toda la gallada El abuelo enamora a varias de un tratazo A Vicky y a Yormar y las tienen embarazo Mañana viejo brother salimos en patines Y luego nos parlamos para que vamos al cine Yo me quiero pillar a Madonna viejo mal Nos pateamos a Dick Crazy y después a Superman El domingo nos vamos a rumbear a los capachos Y si no van las muchachas nos llevamos dos muchachos ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la rete y no miras el pelo Mi abuelo de cien años no se dulce por nada Es el pelado más suca de toda la gallada ¡Ay! ¿Te acordás abuelo? ¿Cuánto comíamos ni dejábamos? ¡Claro parce! Pero ahora ni comemos ni se dejan comer ¡Ay! 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 ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! Mi abuelo Me gusta usar la rete y no miras el pelo Mi abuelo de cien años no se dulce por nada Es el pelado más suca de toda la gallada ¡Abuelo! ¿Y cómo le vano yo con las penadas? ¡Ay! ¡Mijo! Eso es como la farmacia del difunto Pacho Estas muchachas que ahora es la que no se queja por el churrón ¡Se muere el infección! ¡Eh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! Me gusta usar la rete y no miras el pelo Mi abuelo de cien años no se dulce por nada Es el pelado más suca de toda la gallada ¡Abuelo! ¿Cómo le acabo de ir con Vicky? Mmm... Pues la muy lanzada me dijo que nos torciéramos Y entonces le paré la caña Y nos bañamos acalorados ¡Ja! ¡Ja! Abuelo, ¿para dónde vas con ese montón de hierba? Lo que pasa, amigo, es que tengo una reza amarrada para esta noche ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo!